¡Bienvenidos una vez más a The Binding of Isaac Afterward Plus! ¡Vamos a jugar otra vez Gridier! Y tengo que poder con Lilith Tengo que poder con Lilith Ah sí, por cierto, semilla de hoy GYMCS1 Digo... G-M... G-Y-M-C-S-1-2-P Ok, dame una llave Mi Tower... Addicted... ¿Por qué no? Hagamos que esto sea loco Mmm... D8 no me gusta... Puedo volar esos dos sujetos Yo creo que es lo mejor porque... No quiero comprar nada en este piso Ok Venga, pues vamos a darle Solo tengo que tener cuidado hacia donde vuelan los malditos cerebros Y ya Creo que el cerebro... Es un cerebro ya explotó ¡Oh! ¿Carly Space? ¿En serio? ¡Ay no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Lo bueno de Bob Brain es que una vez que los detonan ya no estorban para la generación de los integros ¿Vuela? Ah, no volea nada ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Tenía un cerebro que dispara! ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que falta... ¡A otro muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Ok Aquí ya no más cargas asadas Cuatro cerebros, cuatro incubus Creo que es suficiente para eliminar todo lo que hay aquí ¡Epa, epa! Mátalo ¡Eso es! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, vuela! ¡También vuela! y vuelo tú también, ah, ahí vuela no, ahí vuela, ah, rayos sabía que nada más puedo lanzar un cerebro a la vez adiós, ah, no le di lo maté más rápido y con balas que con cerebros vamos, cerebros, ataquen eso es cerebros, maldita sea destruyen a la Rey te los ordeno ¿y ahora qué? ¿un pin? ¿dos pins? ¿tres pins? vamos, pin ¡ay! ¡ay, cerebrazos! no, le di, qué mal uy, muchos cerebros en mi poder y uno más ¡ah, más la Rey! eso no me asusta ni el chiste ¿con todos los cerebros que tengo? esto es una pelea con mucho cerebro ¡ay, ay, ay! ¡quieto, quieto! la quiero o no la quiero es una pregunta muy, muy buena ok, si la quiero solo porque me dieron dos corazones question marks, es azul con azul, I found pills hay bronca ¡ay, un mercado negro! ¡qué mal! y qué bueno A ver que hay Mmm, este es muy caos Ay, no sé Bueno, vamos a ver la tienda Si consigo uno de vida, igual Uno más y ya No, ni modo No voy a comprar nada de allá No pienso abrir ese cofre Podría ser una parte de Guppy Y podría hacerme daño Y el daño no es bueno ahorita Estúpido question marks Ay, no fue tan bueno Este piso como yo hubiera querido Bueno, además tenemos cerebritos Que destruyen todo Uy, este es un trinket Uy, ese es un trinket mejor A ver, vente tú Vente tú Infestation 2 Hermoso Call Bandage Genial Y de pronto tengo más poder Ay, qué mal tiro de cerebro Infestation 2 Con la cantidad de Incubus que voy a generar Esto es brutal Ya no voy a tener que comprar Yard Por cierto También GB Bug se multiplica Así que Bueno, se multiplica Epa Corre, ahora sí Vuelalo Vuelalo ¿Qué falta? ¿Por qué estos? ¿Por qué estos? Mulies tienen miedo No les dicen nada Ah, GB Bug Claro Me olvido que GB Bug mete Efectos aleatorios Me pregunta ¿Qué falta de dónde habrá sacado las imágenes? Las texturas para GB Bug? De algún lado deben haberlas sacado Digo, también se pueden hacer muy fácil Así cosas aleatorias Que se vean feas Pero de algún lado Estoy seguro que Ahí está con todas sus referencias Debe de tener referencias Esto en GB Bug Oh, ¿qué es eso? Una carga extra para mí Ah, que les lleva justicia desde el cielo Por favor Ah, es que es un Un host No sé qué eres Pero vas a morir Ay Tal vez yo también Haz de que me aparezcan las casas en la cara Vamos No es cierto ¿Qué me atojó? Ay, claro La lagrima esta Mátenlo Estos Dino y Horn Son malos Muy malos Digo, con la cantidad de cerebros Que voy a aventarles No creo que se lo vivan Pero Esas bombas Que te hacen daño al contacto Son asquerosas Otra parte de Guppy Venga, me arriesgo Ahora tengo que curarme Vamos, corazones azules, por favor Bueno, la vida me funciona Pero quiero un corazoncito azul Si no es mucha molestia Ay, claro No falla que Pues chido Que empodera Pero no tienes vida En Greedal Ahora vamos a ver Que hay aquí Fuzz Baby No me conviene tomarlo Esto sí me conviene Tomarlo en mucho De pronto ya tengo vida Sí, quiero eso Ok Pues venga Vamos a darle Uh, quieto Uh, quieto Doble Hey, si lo matas Gracias No lo matas No eres una buena Beast Ah, no lo había pensado Pero también se duplica La bola de pelos De Guppy Ay Tengo que limpiar Porque los cráneos Me van a fastidiar Yo quería dejar la Beast Pero No me conviene Los cráneos Me molestan demasiado Muere, muere, muere Estalla Ay, la semana pasada Por fin Por fin Entramos al Darkest Dungeon Me siento feliz Fue una expedición exitosa Entraron todos Salieron todos Avanzamos Obtuvimos lo que teníamos Que obtener Y bueno La próxima No, más bien Esta semana, ¿no? Sí, es esta semana Ya toca la siguiente expedición De hecho ya debería haber salido Pero ya ven que yo grabo Todo fin de semana Para la semana Y como siempre grabo Acta primero Pues no No he hecho El de Darkest Dungeon todavía Que seguramente lo grabaré Al ratito Pero sí Ya proseguimos a acabar Con el Darkest Dungeon Al menos con la parte Básica del juego Creo que se me pasó Una Un uso Del Del Abuso Creo que eso se le llama Abuso Oye ¿Qué rayos? ¿Por qué sacaste un Hoth? ¿Sabes que te acabas de poner En la peor posición, verdad, Gish? Tal vez no tanto Está logrando sobrevivir A los cerebros asesinos Muere Eh Se olvida que Gish Es bien tanky Unas de diamantes El sol A ver El sol Esto no es bueno Uy Tres También hay una llave Que la quería Unas de diamantes ¿Alguno de suerte? ¿No? Yo me preocupo más Por tomar las monedas Que Por matar a Envy Digo, automáticamente Mis Incubus La van a matar Así que No hay mucho De qué preocuparte Lili Te ves a ese grado De poder Muy rápido Um Empty Vessel Empty Vessel Es vida negra ¿No? Y eso paga Por sí mismo Ahora My Shadow Es un compañero Que puedo duplicar Que no destruye Mi Línea de compañeros Así que No Prefiero guardar Este Prefiero guardar Básicamente Creo que ya Vámonos ¿Tengo una carga aquí Por favor? No Ni modo Si es que Se me fue una carga Del 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 De la cajita Por andar hablando Del Darkest Dungeon ¿Venos varicosas? Ok Magic Scab Muy bueno Hey A ver Ahora quiero un Végar de llaves Ah Pero es de Maño Bueno Abramos Esto Ok Una bomba La vida Bueno A ver Vamos a ver Que hay aquí Llevas infinitas Nada me sirve Esto que es Addicted Quédate ahí Addicted La verdad No te necesito La pregunta es Tomo The Mind Realmente The Mind No me conviene Tanto Dos Tres Sprinkler Pandora's Box Ok Al final Compré vida Y dos corazones azules No me quejo No me quejo Vamos Aparece Eso es Otra vez Como de esas cosas No sé Por qué rayos Me dan tres segundos Para hacer esto Au El creep Uy La parte de abajo Está muy fea Dale No recordaba que las buenas varicasas Te daban Un mini Minitiempo de creep Después de ser golpeado Otra vez Facilí las cargas ¿Qué es esto? Pero mona Sí, la parte de abajo Es un infierno Ay, las build de cuatro son buenas Pero no tan buenas a veces Ay, ay, ay Uy 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 Muérete Bien ¿Dónde está la otra? Ahí nada más queda esta cosa Que estaba al inicio De las oleadas Ay, se es muerto Ok La cosa es ¿Utiliza otra carga? Creo que no No tengo derecho a ella Porque me la pastille yo solito Que serían los jefes No No tengo derecho a otra carga Eso me pasa por estar Poniendo atención a otras cosas Que no debería Toma Muere Loki 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 amigo mío Loki que era adorado por la comunidad Cuando estábamos en Vanilla Si con Vanilla me refiero a la isa que al final Uy Corre Maldición con este monstruo Uy Le metieron fuego Un Bomb Brain Gracias Ahí Dispara el Bomb Brain Ah Ahí Cerebro Cerebro Vuela 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 Cerebro Bien Nos decimos del problema grande Ahora solo hay que matarlo Que por cierto Las Me faltan pedazos de Guppy Ahora que lo pienso Vamos Eso es Otro cerebro Otro cerebro ¿Dónde estás? Cerebros al ataque Y lo que sigue No ¿Por qué? Venle 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 Tengo que utilizar Los Los cerebros lo más que pueda Porque pueden hacerle daño A los Los Kruliks Incluso Si les pegan Al cuerpo invulnerable Por el Veneno Veneno Referencias Referencias Ay rayos Maldita sea con ustedes Mejor saca la cola Eso Tu compañero Si sabe Con las explosiones Lo regreso Pobrecito Toma Toma Ay ¿A dónde vas? Dale 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 Mal cerebro Así Casi Y así Así es como se usa Bob's Brain Para matar a Skralex Ay Está muerto Mátenlo Dios No puedo hacer Una pelea más horrible Ok Vamos Pa'c ¿Taros Clos O Tornfoto? Ninguno De los dos Me conviene Porque tengo No Menos Tengo Un roll Más Me puedo llevar Spider-Mod Y este Este me lo llevo Con todo gusto Bien Vámonos ¿Por qué no me llevo Blancard? Porque Blancard No es tan bueno No para Grider O Grig General Como las cartas No aparecen Ni las cartas Ni las runas Ni las píldoras Casi nada de eso aparece Así como si nada Ok Telepathy for Dummies Quiero que tenga Que tenga valor De varias cargas Ay baboso Uy BVF BVF No es BFF No BVF BVF Jnego Ah si ¡Ay, quiero eso! ¡También quiero eso! Ya pago por sí mismo este cuarto. ¡Vean qué gigantescos son! ¡Son más grandes que yo! ¡Qué demonios! ¡Vean qué gigantescos son! Se me olvida que si me quito el libro de las manos, pierdo los efectos de... ...y de telepatía. ¡Uy, una pila! ¡Digo, una pila! ¡Eres inmune! ¡Te odio! ¡Aaah! ¡Maldición! ¡Déjame en paz! ¡Dios santo! ¡Este lugar es horrible! ¡Dos pilas más! ¡Ah! ¡Déjame, maldito! ¡Ya no sé ni dónde estoy! Ok... ¿Cómo está el asunto? El asunto está como que puedo agarrar una de estas Usar otra Ah, yo ahora tengo Demon Baby, que mal Y pues vamos a darle a los jefes Jaja, furias Pobrecillos No hay que tomar esa batería Eh, una runa Cuatro ¡Nah! Muérete ya, maldita sea ¿Qué es que sigue aquí? Hay un niño, ojo este Ah, vean el poder y la asqueracidad Jaja, jaja Ok, mmmm Bueno, como ya no voy a utilizar el Box of Friends Vamos a darle esto Y hablarle ¡Uuuh, damn! Mientras no me brinquen encima todo estará bien ¡Uy, son rápidos! ¡Oh! ¡Ay, da uno! ¡Cree que ya era el último! ¡Ay, invocó un minivis! Voy a aparetar a mi poder ¡Pup! Ah, creo que prefiero el... Bueno, prefiero darle mi vida primero a este sujeto Mmm, el virus No sé qué tan bueno sea Mmm El virus No sé qué tan bueno sea Mmm Me llevo el virus Me llevo el virus Jejeje Mmm A ver, ¿hay una carga aquí? No Qué mal, voy a tener que utilizar la pila para cargar el Box of Friends Sí Aquí en la tienda no me voy a poder utilizar tres cargas, no cuatro No, dos, no tres Mmm... A ver, ¿puedo abrir esto, obviamente? Mmm Vida Excelente cofre A ver... Mmm... La verdad, no, no quiero nada de aquí Mamamega, las lágrimas no me sirven de mucho Mmm... D1, Epiófra Epifora se llama, ¿no? Epifora se llama, ¿no? No, Epiófra Minimush Velocidad Velocidad y menos tamaño Squishy... La verdad, no Bueno, venga A darle A darle Creo que ya soy Guppy Y esto va a ser muchísimo más sencillo, aunque tenga menos derecho a usar menos carga Ya, hasta ahí Ay, 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 ay Entonces, llegamos ¿Por qué tengo derecha menos cargas? Porque quiero que... Mis... Mis... Ok, puedo usar una más Porque quiero que mi... Mis dos ítems lleguen con dos cargas a Grigger Venga Forsaken Por lo menos Ah, vamos 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 Otro Forsaken Pobrecito Ok Ok Nada más Ok Tres, dos, uno Disparo No lo logré tirar luego, luego No Esto seguramente va a ser un Krampus No Eso es My Shadow La verdad, no, no lo quiero Voy a comprar unas cuantas bombas a ver si tengo suerte Aquí Uh, aquí Burn Penny Me comida más Dame la bomba No A ver, vamos a volar a los señores de la tienda No compres la llave, maldición Ay, rayos, en serio Ay, a ver, a ver, a ver, es que no hay mucho aquí No está aquí No está aquí tampoco, ¿sí? No Me llevo Squeezie Simplemente por los corazones ¿Y ya? No puedo llevarme nada más Bueno, aquí vamos De haber sabido que me iba a transformar, me hubiera comprado Hype Mind de hace rato Aunque pensándolo bien, tenía infeces desde hace rato, ¿verdad? Ah, qué rosate Ok, aquí vamos La misma técnica de siempre, estando arriba Bueno, que ahorita cuando ves Grit normal, no hay tanta diferencia Ah, sí, te invoca gente No tengo problema con tus invocaciones Y ya, tus invocaciones Desaparecieron Lo que sí es que voy a tomar esto No hay que dejar que Gritome las monedas, se hace más feo No hay que dejar, está hoy No hay que ir No hay que ir ¿Y qué Woop3? Con respecto a mi colega Algo malo pasa aquí Bueno, ni modo Necesitan arreglar eso Que cuando te quitas un objeto de la mano No debes de perder los efectos La mayoría de las veces, claro Como el bug que pasó hace unos cuantos capítulos Con el Pony No, no Me cayó encima Vamos Tú desplote por favor Bueno, para mí más enemigos son más moscas y más Arañas, así que tú invoca las que quieras No quiero que te cures tampoco No, fue ahí Bueno No fue con te curas Pero aún así Ay, en serio Qué aleatorios fue eso Justamente Se movió esa moneda Hacia donde iba yo Ya muérete Bueno, yo transformate Gracias Uy Vamos Ven acá Ven para acá Súbete Chihuahua Ok Eso Se quiere aquí arriba Necesito para ser acribillado Por mis moscas Aquí Upa Muere Muere Gridieron Ultra Gridieron Uy No Quieto Sus monedas bombas No son tanto problema Gracias a mis moscas Lo malo son sus disparos Que luego no veo Pásate de lado rápido Uy Corre Vente Vente Vamos acá arriba Vente Aquí Ok Voy a tener que hacer una curva Muy abierta Alínea el otro Por favor Apenas se le estoy pegando Con la de abajo No Ya ¿A dónde vas? No Esa cosa casi me pega ¿Alguien sabe dónde estoy? Ah Maldita sea Este es el Wookie Conquista Volador De Granada de Ángel Aunque ya no se ve En la sala de Ángel Ay Si me pegó Qué mala suerte Que si Es mala suerte Porque Esa es Completamente Relatoria En esta Pues Yo creo que esta partida Ya está ganada Como viene la de suerte Qué raro Ya muérete Ay Ya santo Muérete Muérete Ay Estoy muy cerca Pero no voy a poder quedar En medio Porque podría invocar El rayo de abajo Se murió Eh Me dejó una moneda Bueno pues Una victoria más Sobre La Gryder Realmente es difícil Mantener la Winstry Con esto Pero bueno Gracias por ver este capítulo De Bending of Isaac Afterbirth Plus Como siempre Déjenme un comentario ¿Qué les pareció? Un me gusta si les gustó Y suscríbanse Si quieren ver más Gryder En los próximos capítulos Y sin más Nos vemos en el próximo capítulo Corte ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.